El arma está buena. ¿Un tanque? Ah, no, es nuestro. Ah, me ascribillaron entre cuatro. No lo entiendo porque estaban escondidos en el unco. Maté uno, casi me matan. Estamos prendiendo los tickets a dos manos. Si, va el recién empieza. ¿Qué me mataron? ¿Ahí van? ¿Acá? No, no, ya murió Iván. No lo hubiera revivido. ¡Oh, está lleno! Maté otro. Tiré cuerpo a tierra, sobreviví de culo. No, no me pude curar. ¡Visto verga! Como un amarillo. Ah, maté a uno, boludo. Naranja. Te aparece en blanco y si le pegás, estás pegando bien pegado, te aparece en naranja y te marca en rojo cuando lo matan. Sí, maté uno. Sí, la de arriba. Maté al de arriba, no lo maté. Maté otro. ¡Más! Otro. Creo maté dos, boludo, ahí. Triple kill, triple kill, boludo. Uy, lo metí al agua, boludo. Lo hice concha. Está jodidra. Estoy cruzando el agua. Claro, se quedan campeando, boludo. Maté dos chabones, acá donde estoy yo. Ahí está. Ah, no está. No, no, no lo vuelvo. A ver, no, no me lo voy a dar. Me voy a ir, no me lo voy a dar. Joder. Bueno, no voy. Me voy a ir, me voy a ir. A ver si puedo hacer algo. No, no me lo voy a ir. No, no me lo voy a ir. Estás bien. team work no estamos nada los rodeamos más por atrás o que onda? ya nos vieron mate, mate uno ahí me meto a la choza dale voy con vos estamos tomando ah, no, son más que nosotros en la zona no importa, tenemos que aguantar acá en esta choza me parece Mate otro Voy a aquel lado No te puede intermatar, no? No es como el Warzone? No, no, no Estas entrando Te mate, hay mas? Ah, pero si lo bajas se lo punta como kill Si No, ganamos Ganamos